Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32, correspondiente al domingo de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Con la parábola de los dos hijos, Jesús nos coloca frente a una realidad siempre actual en la viña del Señor, es decir, en su iglesia, frente a la realidad del servicio en nuestro camino de conversión. ¿Alguna vez te has topado con alguna persona en la iglesia que te diga, A mí nadie puede venir a decirme que cambie mi forma de actuar y de servir, porque yo llevo ya tantos años de servicio eclesial trabajando de la misma manera? ¿O alguien que te diga, Las cosas se han hecho siempre de este modo y nadie va a venir ahora con nuevas ideas a pretender cambiar lo que ya se ha hecho? Frases como estas son muy comunes en comunidades cuyos miembros, después de un largo tiempo de servicio, se acomodan a un estilo de religiosidad, empezando a creerse puros, santos o poseedores de la única verdad, como es el caso de los sumos sacerdotes y los ancianos del templo a los que Jesús se dirige en el evangelio de este día. A estos Jesús les dice, Los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque como el primer hijo de la parábola, estos y estas le dicen sí al trabajo en la viña del Señor, pero al final no terminan haciendo nada, ya que se acomodan a sus propios quereres sin sentir la necesidad de experimentar la novedad que nos trae siempre consigo la palabra de Dios, esa continua invitación a la conversión personal y a la conversión incluso de la misma iglesia. En cambio, las prostitutas y los publicanos a quien hace referencia Jesús, son como el segundo hijo de la parábola, que, aunque al principio se niegan a seguir al Señor, después reflexionan, replantean lo que será mejor para su vida y terminan aceptando la invitación, doblegando su corazón a la misericordia divina, abandonándose en el mar de una nueva experiencia que le ofrece el camino de la conversión, con el gran deseo de trabajar, de innovar, reconociendo que en sí mismos no son nada, pero que guiados por el poder de Aquel que les ha llamado, por el poder de Dios, son capaces de trabajar para construir una realidad nueva. La palabra de Dios en este domingo nos invita a recordar que aquellos que se ponen en camino, arrepentidos de corazón y con el deseo de cambio, van más adelante en el camino del reino de Dios que los que se creen buenos y justos y se estancan en el caminar. La conversión no es una actitud de un único momento en la vida, sino que es un proceso que dura a lo largo de la misma y en la cual, día a día, vamos renovando nuestro compromiso de trabajo a favor del reino en la viña del Señor. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipe de los bienes celestiales. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.